Llegó tu happy agua, el calor de la fragua Impactos en los cascos, rescatando extractos, viajando en la cuagua Luchando por mi escudería como Nicky Lauda Hay un león en mi peyote que se come tu jaguar Tanta salida en esta vida y donde está la entrada Tan sola hay calma y equilibrio si el reloj se para Todos son coces y toses y poses raras Me pongo torpes y joden mis coordenadas No intenten comprender a un genio, yo me adapto por el medio Tú te mueres por un medio, no es serio Son 15 palos dados compartiendo el decibelio Y que lo asuman y suban, el volumen será mi premio Tengo arsénico dentro para dar, me llaman Niágara Las curvas del Dakar son barras, dañarán tu paladar Es 15 cervical, te dicen cómo pensar Detrás de la cuarentena vendrá la tercera mundial Y yo, ojos en blanco, temblando, repasando el Corán La mano derecha en la Biblia, llorando por vano A grande su mentira, rezando en el altar El rey de la selva pierde fuerza si lo arrojas al mar Con gusto tallo el busto, haciendo bulto con estas ideas Rindo oculto hacia Levante por su flow y corcheas Es un insulto hacer crecer a todo aquel que posturea El que opina sobre el producto cobra más que el que lo crea Siempre en cabeza como Bugs Bunny Pa' mí es fácil tamizar MCs o entre tanto Latin Grammy Maté hombres, niños y mujeres, mami Ahora cuido de esos cerdos Alejado del alcohol como William Money Alejado casi, así ha de ser ahora He visto mucho sol ponerse y mucha aurora No se valora, me negasteis como Pedro a Jesús ¿Quién llora? Os va a dar feedback, Rita a la canta hora Volarás, volarás, colarás, amigos en tu lista Os sobran olalás, os faltan gónadas y mucho freestyle Con la light para los infieles y si no la hay Napalm o me idolatráis ahora que todo es nada El móvil tarda en cargar y me recuerda a mis arcas Inaliciente a esta incipiente calva en la barba Mientras tú la cagas, pagas, hagas ajos Me chupas el culo y a la vez me faltas Qué fácil es para los que fue fácil O pronto, yo sin saber si hacerme un temazo o el tonto Pero me manda un cacho el JV y me monto Son todos unos flipaos, pienso Mientras respondo Han vendido el longboard y han comprado un patinete No sé ni por qué me asombro Estilos en el cash converter Menos mal que ahora quieren la pasta y jubilarse rápido Un beso en la frente ¡Mucha suerte!